Vamos a ver a Filaris Hay que subir Y ir a ver como está alguien en su cuarto Hola Claris Hay que subir Claris, vamos a entrar Por favor Claris, ¿cómo está el estado? El señor... hay un pedazo Ella se hace un petro, ¿no? ¿Qué es lo que se hacen? Nosotros vamos a ir a un mes ¿Date? Sí Hay que escribirlo en el papel No hay que escribirlo en el papel Yo... No tengo que hacer un relojito No tengo que hacer un relojito No tengo que decirle No sé... No sé... Por eso, si te lo haré un beso de un beso de un beso de un beso, lo haré un poco. Así que, si me ha gustado, ¿por qué? ¿Cuándo se va a dar? ¡Claro que te lo haré! ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Puedo decir que no es nada? Bien, vamos a ir a un date de ahora. Vamos a hacer un buen trabajo. ¡Gracias! LAS TAMBAS LAS TAMBAS LAS TAMBAS ¿Cómo? Bueno, ahí está. Antes de mí me ha gustado la visita de su cuarto. Y las otras siguiendo Black Stapper es Clarissa defensivo. ¿Cómo está? ¿ các prediction está ahí? ¿Cóizzard den? ¡Suscríbete al canal!